Así que con un fuerte aplauso, bienvenido a la familia Bonet, Luisito Bonet, director de la Orquesta Yacaré, su hijo Alejandro Bonet, también integrante de la misma, y su nieto Leandro Bonet, fíjese, todos los Bonet unidos aquí en Frecuencia 12 al mediodía este lunes. Bienvenido maestro, sabemos que usted estuvo de cumpleaños recientemente, lo felicitamos aquí con mucho cariño, pero quisiera que nos hablara de lo que está pasando con Yacaré por estos días, porque también hay fiestas populares que están esperando que ustedes vayan para amenizar su momento de regociro. Sí, primeramente quisiera dar las gracias al colectivo de este programa tan importante, a su directora y a ti, a todos, por tener la delicadeza de habernos invitado a este programa que lo ve toda nuestra provincia, completo, un programa muy importante. Y bueno, con relación a la pregunta que me haces, sí, dentro de la fiesta de la cubanía tenemos una participación importante. Vamos a realizar un concierto el día 19 en la Plaza de la Revolución, un concierto que se titula Del Danzón al Chón y Más, un concierto donde el grupo demuestra su nivel desde el punto de vista técnico. Ese abanico de género que pueden interpretarse. Sí, de género y nos desdoblamos todos los integrantes del grupo, pasan por los distintos instrumentos que están dentro de la agrupación. Y es algo muy importante este concierto. ¿En qué hora sería el día 19? Por la noche, a partir de las 9. A partir de las 9 en la Plaza de la Revolución. Sí, y es importante porque hay que levantar nuestra música cubana, que está un poco en el suelo. Está caída, pero bueno, vamos a levantarla, vamos a hacerle, poniendo un granito de arena que yo ponga y ponga el otro, poco a poco vamos a llevarla al nivel que debe estar nuestra música cubana. Porque en el mundo, nuestra música cubana es importante, y se conoce, y se toca, y aquí en Cuba no, poco se divulga nuestra música. Se pone mucho en la radio y la televisión, pero no así se pone, en las fiestas donde ha robado mucho protagonismo la música urbana, la música llamada de reparto, que sin duda ha ocupado mucho espacio, pero se ha ido relegando lo autóctono. Y le corresponde, considero, al cañón del Caribe, como se autotitula la orquesta de Alcaré, como orquesta de más insignia de nuestro municipio de Bayamo, poder lograr este rescate. Quisiera que nos diga cómo ha ido también vinculando a la familia, porque sabemos que el hijo y el nieto también lo tiene ahí de la mano, pero también a la esposa, si todos están en función de este rescate cultural y que la orquesta siga sonando como lo ha hecho siempre. Sí, incluimos primero a Alejandro, el hijo, tocando la tumbadora, percusión completa, y recientemente al señor Leandro, graduado de percusión completa, y próximamente partirá para Elisa, porque yo le dije que no puede parar ahí, tiene que seguir para adelante, para arriba, para arriba, para arriba. El superior en la bala para que siga superándose. Superándose, y es un logro de nuestra provincia, tener un graduado, va a ser el primer graduado de percusión de Elisa en nuestra provincia. Es importante y un orgullo para nuestra provincia. Bueno, pues entonces quisiera conversar con Alejandro y con Leandro. Alejandro, que sabemos que has estado ahí de la mano de tu papá, ¿qué tiempo llevas ya con Yacaré? Bueno, llevo en Yacaré desde que se fundó. ¿Eres fundador también? Sí, ¿no? Desde la casa, desde la casa. ¿Serías un niño conmigo? Desde la casa, sí. Siempre, siempre, desde niño anduve con mi papá, con la orquesta, por donde fuera, disfrutando la música que hacía, y todo eso se me fue... Impregnando a la venas, ¿sí? Y eso lo llevo bien adentro. Y bueno, y he aprendido mucho, he aprendido mucho. Aparte de ser mi papá, de enseñarme cosas de la vida, estoy en la música y he aprendido mucho musicalmente también. Se lo agradezco también. Ahora, tu papá es mayormente especialista en saxo. ¿Cómo te motivaste al tema de la percusión? Porque prácticamente son instrumentos que no tienen nada que ver. Nada que ver, pero lo que no sabe es que él comenzó tocando percusión. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues mira, son datos que me los estoy almorzando. Sí, sí. Él tocó tumbadoras, ya de niño comenzó tocando tumbadoras en la orquesta con el abuelo, ¿no? Con mi abuelo. Y así, pero de todas maneras, yo estaba en la casa, yo escuchaba mucha música que él ponía, música buena. Sí. Y eso siempre lo agradecí, escuchar música buena. Así... Como la casa de Jacaré. Así, como la casa de Jacaré. Qué bien, buena referencia. Siempre quise estar en una orquesta, aunque siempre anhelé estar en Jacaré, niño, pero quise estar en una orquesta de fuerza, en una orquesta profesional, y lo logré. Ese sueño se me dio, y aquí sigo. Pero claro, y por supuesto que manteniendo el legado de tu papá, y también, pues llevando ese legado, porque tu niño sí, por lo que nos dice el maestro, sí siguió tus pasos. Sí, sí, sí. Quisiera entonces que Leandro nos diga cómo has sido recibido en la agrupación de tu familia, pero sobre todo, que te hayas dedicado por vocación también a la percusión que es el legado de tu papá. Sí, sí. A mí desde pequeño yo veía a mi papá. También, como mismo él hizo con mi abuelo, yo lo hice con él. Siempre lo seguía a todos lados. Lo veía y... Una inspiración. Sí, siempre. De siempre. Ahora, ¿cómo empezaste con...? A mí me encanta la percusión desde niño, y también siempre poníamos unas laticas en el patio, con unas baquetas hechas de... Todos pasaban por eso. De palitos. Todos pasaban por eso. Exacto. Y me imagino que hayas empezado desde bien pequeño. También, sí. Con mi papá. Mi papá me enseñaba bastante. Sí. Con una cubeta. Con lo que... Con cubieras. Exacto. Con palanganas, todo lo que pudiera sonar. Así he empezado hasta que ya me llevó a la escuela de arte, y ya empecé a ir a los estudios, ya nueve años después me gradué ahora en Santiago, y aquí estoy, me recibieron muy felices todos en la orquesta. ¿Y sientes que estás integrado? Claro que sí, sí. Bueno, desde niño, si él se despertaba con Yacaré. Claro que sí. Y en los ensayos, en todo momento. Sí, al entrar a la orquesta, ya él no tuvo que ensayar mucho. De una manera, dale. Se salió de la orquesta, que ya está ahí, Yacaré. Qué bien. Bueno, felicitarte entonces, Leandro, por ser parte integrante de Yacaré, aunque ya lo eras desde pequeño, pero bueno, desearte mucho éxito en el Instituto Superior de Arte de La Habana cuando vayas para la especialidad. Vamos entonces a despedirnos escuchando la música del Maestro Bonet, que además quisiera en algún momento, no hoy, vamos a prepararlo después, que usted me acompañara en algún poema, que estoy diciendo en opción. Puede ser. Los domingos a las 7 de la noche, pero vamos entonces a disfrutar. ¿Qué obra nos va a interpretar, Maestro? Bueno, vamos a hacerle solamente una vez. Wow, qué bien. Un tema muy importante en mí, porque le gustaba mucho a mi mamá. Ese tema a mi mamá lo cantaba permanentemente. Le gustaba. Pues esperamos que no sea solamente esta vez que ustedes vengan los tres juntos. Esperamos que próximamente estén, porque sabemos que van a estar en Niquero también. No, no estamos en Niquero porque las autoridades de allí de Cultura no nos solicitaron. Pero el pueblo sí hubiese querido que estuviéramos allí, porque la agrupación Yacaré gusta mucho en Niquero. Y hace cerca de dos años que no vamos a Niquero. Bueno, bueno, esperamos que pronto vayan a llegar. Claro que sí. Pues vamos a llegar hasta Niquero entonces con su música en directo desde la CNC. Vamos a escuchar el saxo con el maestro Luisito Bonet. Puede ya hacerlo, maestro, y de esta manera vamos a decidir en la revista. Por hoy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Bravo! Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Muchas felicidades. Yo me voy a despedir de ustedes con el agradecimiento de su presencia y, por supuesto, también dedicando esa fiesta antológica a amigos que están de cumpleaños. Rapidito, felicitamos a Catalina Montes de Oca Veranes en Vayamo por Cumplir Años Hoy. También en Capotico, entre Mazo y Madre de Socorro, a la niña Ashley Valesca Ortiz Escalona por su cumpleaños número 3 y también en la escuela pedagógica al doctor en Ciencias que está hoy de cumpleaños, Mario González Vázquez. Me despido, solamente invitándole a que usted nos sintonice una vez más mañana, al mediodía, en este que sigue siendo el programa de la familia de Galamense, Frecuencia 12. Muy buenas tardes.